Vivo en el campo y es muy precioso porque en verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada, amo como ha sucedido todo, desde lo malo hasta lo bueno me siento muy muy feliz. Internautas mexicanos no se han tomado a bien las recientes declaraciones del cantante Cristian Odal. Él detalló cómo ahora su vida está mejor que nunca, después de que dejó de vivir en México y se mudó a Argentina, país de donde es originaria su actual pareja Kazú. La pareja, quienes recientemente se mudaron a Argentina, han decidido buscar una vida más serena, eligiendo establecerse en un entorno más tranquilo y campestre. Unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa. A través de una entrevista Cristian Odal compartió sus emociones en relación a su nueva vida en Argentina, expresando que ha encontrado una profunda tranquilidad en este país sudamericano. Estoy con Julieta, hacemos el comer punto, nos sentamos unos matecitos. Él mencionó que donde actualmente viven no tiene a nadie con quien platicar, que solo está con Julieta, mejor conocida como Kazú, y que como allá casi no lo reconocen, no tiene que andar con seguridad. Y se volvió a sentir como un humano. Muchos internautas mencionaron que Cristian Odal estaba insinuando que su vida aquí en México era totalmente caótica, por lo que él prefería estar en Argentina, siendo motivo de comparaciones y señalamientos con Ángela Aguilar. Y las vistas, oye, son preciosas, ¿no te puedo explicar cómo se ve el cielo? Muchísimas personas empezaron a señalar a Cristian Odal diciendo, este ya también se olvidó del país que lo hizo famoso. Cristian Odal es Ángela Aguilar 2.0. Al rato Cristian va a decir que es 25% argentino. Viendo películas, hoy yo hago miliontras. A través de una entrevista para Both Hombres, Cristian Odal comentó que junto con Kazú iba a vivir en un motorhome, que ellos iban a tener su familia en una casa rodante y que iba a ser maravilloso. Yo manejo, no traigo seguridad y volví a sentirme como un humano. Una de las principales convicciones es lo de criar a su pequeña en un entorno distinto al que ellos han conocido, priorizando un contacto más cercano con la naturaleza. Si alguien me ve por los tatuajes, se ríen de mí, me da felicidad. Desde hace varios meses, ambos cantantes han optado por reducir su presencia en el ámbito artístico. Esto con el objetivo de dedicar más tiempo a las transformaciones necesarias para la llegada de su bebita. Es que ahí puedes existir. Exacto, exacto. Cristian Odal de igual manera mencionó que él quiere vivir en una casa rodante por sus futuras responsabilidades. Y es que recordemos que Cristian Odal ya tiene una gira programada por los Estados Unidos. Todo lo que me ha pasado, todas estas experiencias, yo creo que son bendiciones. Cristian Odal se dijo extremadamente contento de vivir en Argentina, cosa que muchos fanáticos mexicanos no tomaron a bien, pues empezaron a decir que México fue el país donde no solamente lo vio nacer, sino que acá se hizo su éxito. Pocas veces te acercan personas de luz a la vida, lo entiendo. Uno de los embarazos que más ha conmovido al mundo de la farándula es el de Cristian Odal y Kazú. De acuerdo con una fotografía posteada en redes sociales, pudimos darnos cuenta de que la bebita nació y Kazú fue atendida en la clínica Dr. Katz. Los cantantes fueron acompañados por médicos, ginecólogos y obstetras argentinos. La clínica Katz es una de las clínicas más completas para las embarazadas, pero hasta la fecha se desconoce si el parto fue natural o si fue cesárea. Los mexicanos sin duda alguna no perdonamos y no olvidamos. Obviamente Cristian Odal y Ángela Aguilar hicieron su éxito aquí en México, en tierras aztecas, utilizando el nombre México, mexicano, mexicana al por mayor. Y de la nada, ambos han mencionado que son orgullosamente argentinos, que están mejor en Argentina, cosa que hizo que los fanáticos mexicanos nos sintiéramos bastante. Y es que recientemente Cristian Odal, a través de una entrevista, mencionó que junto con Kazú y su primogénita, se fueron a vivir a Argentina, en un lugar apartado del público, donde prácticamente nadie los conoce, donde están muy en contacto con la naturaleza. Pero las palabras de Cristian Odal fueron tomadas de una manera algo diferente. En esta entrevista Cristian comentó, Con estas palabras específicamente, Muchas personas, muchos fanáticos mexicanos estuvieron diciendo, Bueno, entonces acá en México te sentías como un extraterrestre, te sentías raro, te sentías que de ley tenías que tener seguridad, porque no te dejábamos en paz. ¿Qué está sucediendo ahí? La cosa es que muchos empezaron a decir, Ahora se nota que Cristian prefiere estar en Argentina, porque allá está de maravilla a estar aquí en México. Y rápidamente llegaron las comparaciones con Ángela Aguilar. Recordemos que la más joven de los Aguilar, declaró hace no mucho tiempo que ella estaba 100% orgullosa de ser 25% argentina. Cosa que las personas sí se tomaron así como de... Bastante mal. Y en esta ocasión, con la entrevista de Cristian Odal, el nombre de Ángela resurge, ya que se menciona, este ya también se olvidó del país que lo vio nacer e hizo famoso. Ya está en Ángela Aguilar 2.0. Al rato va a decir que es 25% argentino. Lo que pasaba con Ángela es que sí podía fingir ser de allá, pero Cristian Odal jamás podrá hacer eso. La cosa es que Cristian Odal, ya desde que está con Cazú, ya casi no ha estado en México, ellos terminaron... Bueno, Cristian Odal terminó su gira por acá y se enfocó demasiado en su familia. Y pues pudimos ver incluso que su hija, su primogénita, nació en Argentina, que ellos fueron atendidos en esta clínica que ya mencionamos, Dr. Katz, y que precisamente las personas empezaron a decir, ok, muy respetable porque pues la mamá, o sea, Cazú es de allá, quiere estar cerca de su familia y no sé qué. Pero ya que de plano Cristian Odal diga, me siento súper cómodo, me siento como humano, sí complicó un poco las cosas. Además de esto, recordemos que Cristian Odal aseguró que ellos van a estar viviendo en una casa rodante, en un motorhome, un tiempo precisamente porque él tiene una gira pendiente por los Estados Unidos, además de que sacará un nuevo disco. Por lo que sí, las personas han estado diciendo, ok, está bien, Cristian, que quieras cambiar tu vida por completo, que ya no quieras ser el super mega archi recontrafamoso Cristian Odal, pero tampoco te olvides quiénes te hicieron el archi super mega recontrafamoso Cristian Odal. O sea, recuerda de dónde vienes, recuerda quiénes te hicieron así, tampoco te comportes de esa manera. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de las palabras de Cristian Odal? ¿Qué opinan de los señalamientos que le han hecho al intérprete? ¿Creen que en algún momento él y Cazú puedan vivir aquí en México? ¿O de plano ellos se quedan para siempre en Argentina? Platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.